Este martes 14 de junio a las 7 de la tarde en horario del centro de México la selección nacional va a jugar su segundo partido de Nations League contra Jamaica de visitante y vamos a hacer el video de la previa de ese partido tocando los puntos más relevantes del partido las alineaciones un poquito de contexto de qué es lo que se espera del partido antes que nada muchas gracias por sus likes por sus suscripciones por sus comentarios este se les agradece mucho y vamos a comenzar y voy a comenzar esta previa refiriéndome al partido de mañana de México contra Jamaica en el Independence Park de Kingston como el partido más complicado de esta primera ronda de la Nations League en el que bien podría ser un partido de eliminatoria porque juegas contra el sexto lugar de CONCACAF según el ranking FIFA una selección que si bien no trae a sus grandes figuras como lo son Mijael Antonio, Andre Gray, Andrew Blake el equipo de Paul Hall tiene buenos futbolistas la selección mexicana tampoco trae a su cuadro estelar de hecho ahorita vamos a repasar las alineaciones de ambos un partido complicado sobre todo por la cancha porque México la alineación que ya les comentaré no ha jugado nunca junta y porque México tiene la obligación de ganar para mínimo empatar para mantenerse a un punto de Jamaica si no es que ganar para ir asegurando ese primer lugar y poder avanzar y jugar el cuadrangular final de la Nations League el año próximo Martino señaló en rueda de prensa previa al partido contra Surinam que tenía la intención de probar en los dos partidos a la mayor cantidad de futbolistas, en el partido anterior ya se vio una parte de los futbolistas que probó para este segundo partido yo me espero una alineación parecida a esta que les voy a mencionar con Acevedo en la portería si no es que Cota, Acevedo o Cota la verdad que ahí si tengo dudas la línea de la defensa con Kevin Álvarez y Jesús Gallardo por las laterales con Israel Reyes y Angulo en la central Eric Lira de pivote con Fernando Beltrán y Eric Sánchez de interiores y Uriel Antuna, Orbelín Pineda y Santiago Jiménez en la delantera así de primeras yo el equipo que veo lo veo con más ritmo con más ritmo de competencia un equipo más en forma se podría decir comparado con el equipo que jugó contra Surinam sobre todo de medio campo hacia adelante donde ni Romo, ni Pizarro, ni Lainez, ni Henry Martin, ni Orbelín que entró después traían minutos de juego y se les notó bastante un equipo bastante sin ideas en ofensiva pero bueno ese equipo yo me espero un equipo más intenso un equipo más dinámico con ese medio campo ligerito con Beltrán y Sánchez y bueno y Lira también con esas bandas incisivas de Antuna y Pineda que además se conocen de Cruz Azul y espero ver a Kevin Álvarez a ver qué trae a ver si se puede subir al mundial de última hora lo veo difícil pero tiene su oportunidad una de las últimas diría yo si no es que la última para él por el lado de Jamaica en Jamaica viene sin algunos importantes como ya lo mencionaba sin Michael Antonio del West Ham sin Andrew Gray sin Andre Blake sin embargo el equipo de Paul Hall puede salir con un cuadro pues bastante competitivo con Nike en portería con Jamie Brown King Damian Lowe y Bell en la línea defensiva de este Brown y Bell de laterales y King y Lowe de centrales de pivote podría salir con Lambert interiores para Williams y Morrison Leon Bailey y Nicholson en la delantera podría jugar con un rombo en el centro del campo con Lambert más retrasado Williams y Morrison de interiores y Leon Bailey una especie de media punta pero lo más probable es que juegue con un 4-3-3 con Bailey y Lowe de extremos y Nicholson de centro delantero esa es la alineación más probable de Jamaica ¿qué me espero yo? me espero un partido por supuesto mucho más complicado que el que jugó México contra Surinam pero tampoco me espero la gran cosa de Jamaica digo Jamaica con todas sus figuras hizo un pésimo octogonal final previo al mundial así que con con suplentes yo yo lo veo bastante en deble comparado con otras selecciones de Jamaica de anteriores procesos por supuesto y de las copas oro 2017 y 2019 2015 y 2017 me parece donde llegaron a la final las que pierden con México y Estados Unidos pero nada me espero un partido peleado me espero un gol de diferencia a favor de México yo diría un 1-2 quizá o un 0-1 a favor de México la verdad es que no lo tengo muy claro la buena noticia es que juegan futbolistas con con más actividad que andan en mejor forma como Santi Jiménez como Antuna el caso de Pineda que evidentemente es el que menos en forma anda de medio campo hacia adelante pero bueno esperemos que vaya bien el partido para México que no haya lesiones que se muestren los que se tengan que mostrar para que se suban a esa lista de 26 del mundial de Qatar y nada comentenme en comentarios que opinan del partido que marcadores esperan para el mismo que esperan de la selección que esperan de Jamaica y nada nos vemos en próximos videos con el pospartido la crónica del partido de México contra Jamaica saludos